Hola y bienvenidos al canal de la Escuela SPY. Hoy vamos a ver cómo aplicar un formato condicional a toda una fila en una lista. En nuestro ejemplo vamos a tener una serie de inmuebles que vamos a querer que aparezcan de un color diferente según si están de compra o de alquiler. Así que el primer paso es definir esta validación de datos en operación que nos va a permitir seleccionar qué operación queremos. Así que vamos a ello. Seleccionamos la columna operación y lo que vamos a hacer es ir a datos y validación de datos. Queremos permitir valores de una lista de elementos que nosotros vamos a proporcionar y este origen, lo tengo aquí a la derecha, es operaciones. Aceptamos y fijaros que ahora si seleccionamos cualquier elemento ya podemos escoger entre las opciones compra o alquiler. Vamos ahora a cambiar el color con el formato condicional y para ello seleccionamos todos los elementos de la lista. Nos vamos a inicio y en formato condicional vamos a crear una nueva regla. Vamos a utilizar una fórmula que nos va a decir qué celdas son las que van a cambiar de color. Y la fórmula es la siguiente. Pulsamos en la primera casilla de la lista de operación y la igualamos con compra porque este es el color que vamos a hacer ahora. Nos vamos a ir a formato y le vamos a decir que esas casillas las queremos de color naranja, que es el mismo que corresponde con la compra. Ahora, aceptamos y lo que vamos a hacer es quitar el dólar que hay delante del 2 para que se fije solamente en esta fila. Hacemos aceptar y ya tenemos hecha nuestra primera regla. Ahora si cogemos compra, fijaros que nos la cambia de color. En el caso del alquiler todavía no lo tenemos hecho, pero ahora en toda la tabla compra ya lo pinta de color naranja. Vamos ahora a hacer esta segunda regla. Seleccionamos todo de nuevo y nos vamos a formato condicional. En administrar reglas podemos crear una nueva regla que va a corresponder con el alquiler. Vamos de nuevo a la versión de fórmula y esta vez la fórmula es desde el principio igual que la que hicimos antes, pero esta vez igualamos al alquiler. Ahora vamos a ir a formato, cambiamos el color a verde y aceptamos. Aceptamos de nuevo y de nuevo. Y ahora ya tenemos toda nuestra tabla, ya acepta este cambio de color en función de si hemos escogido compra o alquiler. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que esperamos vuestros comentarios y gracias por estar ahí. Un saludo. Gracias. Gracias.